Nosotros periodistas, somos criula madre, somos chicos para todo. No nos jugues mal, no nos jugues mal, no nos jugues mal. Venimos de buen rollo a tu oficina, somos grandes en deporte y cultura en nacional. Guardamos lo local, somos atrevidos columnistas. Colamos, babollón, cuando hacemos entrevistas. Unas ostras sin cobrar, las fiestas de guardar, de guardar, de guardar, de guardar, de guardar. Y de comer, con birra y unas tapas vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Oye colega, y si algo se jode en tu oficina, te hacemos una ñapa. Te hacemos una ñapa sin cobrar. ¿Alguien da más? 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 ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Yo creo que esta vez nos contrata aquí.